¡Hola! ¿Cómo están? Ay, yo aquí un poco desgreñada. La verdad es que nunca había hecho un Facebook Live desde mi celular. Espero que esté bien. No sé dónde se ven las preguntas, respuestas ni nada. Pero bueno, quise hacer una sorpresa para ver quién anda por allí, saludarlos y demás. Ya empecé a ver que me llegan corazoncitos. Todo esto es muy nuevo para mí, la verdad, porque los que me conocen saben que no soy muy cibernética. Intento. Y el Facebook es muy nuevo para mí. No le hallo nada, pero bueno, estoy aprendiendo. Aquí estoy cuidando a este niño, que parece esa película de Tom Cruise donde sale con camisa y henchones. ¡Ay, ya me dejó oscuras! Diego, a ver. A ver, déjenme, pongo orden aquí, porque este niño se encierra. A ver, Diego, ven, saluda. ¡Hola! Aquí estoy, acabo de terminar unas fotos. Diego salió ahí en algunas cuantas. Y aquí estoy pidiéndole que se duerma, pero no me quiere hacer caso. Entonces, bueno, aquí lo estoy convenciendo, como ustedes pueden ver. Se le ve con mucho sueño, muy cansado. Ya nos echamos todas las caricaturas de Masha y el oso. Todas. Ya se tomó 80 biberones, agua. No quiere dormir, ya no sé qué hacer. Entonces, bueno, pues decidí conectarme un ratito para saludarlos. Y, como les digo, ir aprendiendo un poco de esto. ¡Diego! Ellos no vieron lo que yo acabo de ver. Es que anda para arriba y para abajo desde que está muy chiquito. Entonces, este... Es medio que se cae de repente, pero ya se acostumbró él y yo también. Oigan, pues muchos besos. Yudi Villar, Carmen Ceseña. ¿Qué haces, niño? ¿Qué haces, niño? ¡Ah, ah! Bueno, todos los que tienen hijos saben que algo que hacen los niños es... ¿Por qué no meter la mano al excusado? Entonces, hay que estar muy pendientes de que no lo hagan. Miren, ahí está. Chiquito, bonito, pero no saben lo tremendito que es. Entonces, Adrián, Venegas, te mando muchos besos. Muchas gracias por ver la novela. Qué bueno que les gusta y que estén ahí pendientes para la segunda temporada. Erika, Cervantes, muchos besos. La segunda temporada todavía no lo sabemos. No se sabe. Parece ser que es para enero del próximo año, pero la verdad es que luego las cosas cambian. Por eso es que yo siempre digo, ¿no? Cuando me preguntan... Porque me han preguntado mucho eso que si voy a estar en la segunda. Pues obviamente se supone que voy a estar en la segunda, ¿no? Pero yo siempre digo que yo hasta que me veo en la tele, ahí es que puedo estar segura de que estoy. Porque antes nunca sabemos. Y bueno, si Dios quiere y todo se da, como esperamos que así sea, ahí estaré. Muchos besos hasta Los Ángeles. Es que si cierro la puerta del baño, me quedo sin luz. Entonces, si quieren, la cierro y hacemos el Facebook Live con la luz apagada. Pero miren, él está muy entretenido ahora sacando papel de baño. Yo nunca pensé estar haciendo un Facebook Live sentada al lado del excusado. Pero bueno, la vida cambia. Entonces, bueno, pues aquí estoy. Gracias, mi amor. ¿Qué haría yo sin ti? Me está pasando parte de la decoración del set del Facebook Live. Carla Moore, no sé cómo se pronuncia, te mando muchos besos. Qué bueno que estás viendo la novela en Colombia. Bueno, espero, espero que sí la veas. Este, Iván Hernández, pues ya les dije, es lo que les acabo de decir. El plan, por supuesto, es que sí, pues la historia al final se trata de todas las cosas que le pasan a esta mujer y de todas las cosas bonitas y fuertes que le pasan en su vida, pues para llegar a este lugar, ¿no? Al de criar a su hija en un mejor entorno y demás. Pero yo siempre digo, este, no sé, no soy supersticiosa, creo, pero siempre es una forma de respeto decir que que aunque sí voy a estar y ese es el plan y demás, yo no estoy hasta que estoy. Hasta que me veo la tele, hasta que le prendo y veo que estoy, ahí digo estoy. Porque yo he visto cada cosa que mejor, mejor así. Este, pero sí, yo también estoy muy emocionada de que va a haber una segunda temporada y pues ya me urge saber de qué se va a tratar y demás. Betty Hernández, tú tienes una página, bueno, la van a checar. Ay, espérense que se me va este niño. Miren, Diego, me van a ver los chones por andarte pescando. ¿No te importa? Nos van a subir los followers, pero eso no está bien. ¿O tú qué opinas? Bueno, él está aprendiendo lenguas extrañas, ahora está aprendiendo una mezcla de alemán con ruso. ¿Verdad, Diego? Este, pues muchos besos, Fer Alvarado. Besos, ay, hasta León, Guanajuato, qué bonito, qué bonito. A Nayeli, muchas gracias. Pasan muy rápido sus mensajes, por eso es que trato de leerlo lo más rápido que puedo. Pero, este, miren, ahí está Diego probándose las botas de su papá, pero en las manos. Y el otro que tiene pata de, ¿cómo se dice? Ay, no sé, como de payaso. Esto está gigante. Diego, Diego, diles algo, por favor, a tus fans. Diles algo. Él es un hombre de pocas palabras. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, es un buen momento para que la hagan. Yo, como les digo, estoy aprendiendo esto del Facebook. Entonces, bueno, pues nada más vi un montón de corazoncitos y de manitas así. He visto muchas veces cuando amigos y compañeros se conectan, pero yo nunca me había conectado. Al menos no desde mi cuenta. Ahora, este, entonces en eso ando aprendiendo. Acá estoy persiguiendo al chamaco este que, como les digo, estuve intentando que se durmiera y no hubo manera. Entonces, pues ya, miren, ahí estábamos viendo Masha y el oso. Ay, ya todas me las sé. Este, Jessy Castillo. Te mando muchos besos. Adelante. A ver quién es. Estoy en Facebook Live. Saluda. Hola. Les digo que nunca imaginé hacer un Facebook Live desde el baño. Estoy sentado pescando a Diego. Muchas gracias, Angélica, Luna. Muchísimas gracias, qué linda. Besos hasta Querétaro. Ceci Fer, te mando muchos besos. Hasta Ecuador. Martín, te mando muchos besos. Hasta León. ¿La niña de la noble es mi hija? No, no es mi hija. Yo qué más quisiera. La quiero mucho y aparte nos llevamos muy bien y es una gran actriz. Pero no, no, no es hija de Lore, que también la quiero mucho y pues bueno, hicimos un equipo muy bonito y la verdad es que Larita es, Lara se llama la hija real. Es muy talentosa. Es muy talentosa. Miren, ahí está Diego con su abuela. Es que tiene mucho sueño y no se puede dormir. Entonces se pone así en su portablillo. Pero ya llegó la bola. Vale, voy a escapar. Para no volver a ver Masha otra vez. Oigan, este, la segunda temporada, como les digo, no sé cuándo va a empezar. Se rumora que por ahí de diciembre, enero, una cosa así. De hecho, pues están todavía escribiendo la historia, decidiendo quiénes siguen, quiénes no, qué personajes nuevos se integran a la historia. Algunos que otros tal vez reaparezcan, aunque los hayan matado antes. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Híjole, este niño está llorando. Creo que me voy a conectar al ratito. Bueno, les mando muchos besos y muchas gracias por acompañarme en este primer Facebook Live. Me encantó. A ver si cada vez me sale mejor y le voy agarrando la onda. Nayeli Da Costa, besos. Víctor Camacho, muchos besos. Seudén, Joel Hernández, muchas gracias. Yo se los doy a mi familia de tu parte. Quiero tener otro bebé. Híjole, espérate, déjame repongo del primero porque está canija la cosa, ¿eh? Y este no salió, bueno, con toda la pila del mundo. Pues muchísimas gracias. Les mando muchos besos. Y les prometo que voy a estar más atenta aquí y conectándome más seguido. Besos. Gracias. Gracias. Gracias.